Hola, muy buenos días. Aquí está Deporteando Noticias y vamos a empezar hablando del fútbol de Colombia de la Liga Betplay con el 11 Caldas de Manizales que se impuso 3 goles a 1 ante Envigado Fútbol Club. Esto bajo el mando del técnico Eduardo Lara quien habló al final de este encuentro en rueda de prensa junto al goleador David Lemus. Primero que todo felicitar al grupo de jugadores por el trabajo que han realizado. Contentos, contentos porque al frente teníamos un gran equipo como lo es el Envigado, un equipo que conozco muy bien, conocemos su filosofía de juego, sabíamos lo que le debíamos de permitir y lo que no podíamos hacer con ellos. Más sin embargo, creo que al llegar el primer gol nuestro, nos tomamos esa tranquilidad. Era lo que pretendíamos, hacer un gol rápidamente y después empezar a darle manejo a la pelota, esperar de que Envigado saliera a buscar el resultado. Y nos llega el empate muy rápidamente, a los 17 minutos llega el penal y después creo que se hace un muy buen partido frente al Envigado. Ya llega el gol de Lemus en el minuto 45 y yo creo que ese gol fue fundamental para nosotros. Ya en el camerino recompusimos lo que estábamos viendo, de pronto algunos errores que estábamos cometiendo en esos balones largos que nos estaba lanzando el Envigado y ya en la segunda parte salimos a manejar. Igualmente Envigado trata de hacer un muy buen juego y nosotros a tratar de impedirlo y ya cuando llega el gol de Mender que cierra ya el partido. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, hace ya bastante tiempo que venimos trabajando. No sé si será una ventaja el conocernos de tanto tiempo, pero creo que lo bueno es esto, ¿no? Poder estar ahí, poder hacer las cosas bien, poder aportar lo mejor para el equipo y se dan la oportunidad para estar los tres ahí. Nos venimos conociendo desde mucho tiempo, entonces creo que hay que aprovechar eso y hay que aprovechar también la oportunidad que se nos está dando en este momento. Pregunta de Jorge William Sánchez, de los dueños del balón. Para el profesor Lara, ¿lo deja más satisfecho el resultado o el incremento del rendimiento del equipo? Y para David Lemus, ¿da confianza al plantel la victoria y los goles y se va asimilando lo que quiere el técnico? Bueno, el resultado importantísimo para nosotros. Necesitamos sumar de tres y lo hemos hecho de muy buena forma. Yo creo que tanto Careazo como Mender y Lemus, ahora que tienen la posibilidad de ir al llamado que ha hecho el profesor Reinaldo, creo que se va muy bien y que siga aprovechando esas oportunidades, como le dije, durante toda la semana. Y siempre hay cosas por mejorar, siempre tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Ya atrás tuvimos un mejor comportamiento en el día de hoy y trabajar nada más. Esto es de seguir luchando, de seguir trabajando día a día con ellos, llenarlos de confianza, que es lo que me gusta, que ellos se sientan con esa confianza de parte de uno como cuerpo técnico hacia sus jugadores. Sí, creo que era importante, es importante el sumar de a tres, creo que el equipo lo necesitaba para irnos llenando de confianza, ir ya implementando esa idea de juego que tenemos muy clara, pero creo que el sumar de a tres rectifica las cosas muy bien que estamos haciendo, entonces era muy muy importante el día de hoy llenarnos de esa confianza, sumar de a tres y bueno, esperemos que aquí para adelante las cosas sigan de igual manera que es lo que todos queremos. Gabriel Fernando Cárdenas, de Siempre Fútbol, de La Patria Radio. Profesor Lara, ¿cuál es la diferencia de la idea futbolística del equipo en condición de local y en condición de visitante? Haciendo buena presentación ante Millos, pero perdiendo y ganando hoy frente a en Vigar. No, lo que se busca, lo que hacemos tanto de local como de visitante, nosotros lo demostramos frente a Millonarios, no nos fuimos a encerrar en ningún momento, por eso marcamos tres goles, está bien, no se consigue la victoria por esas cosas, porque al frente también teníamos un muy buen rival, se cometen errores como en todos los partidos y lo supieron capitalizar de la mejor manera, pero tenemos que estar tranquilos porque lo importante es que el grupo de jugadores ya saben lo que nosotros queremos, lo que pretendemos para este club, este club tiene también una filosofía, la cultura futbolística de la ciudad te exigen de que este equipo juegue bien y eso es lo que nosotros siempre queremos y lo que todos los días trabajamos con los jugadores para que esto se pueda realizar. Antonio Romero acaba de llegar, vamos a empezar a trabajar con él, ya tiene dos prácticas con nosotros, esperar que se acople, que se acomode a la idea que nosotros tenemos siempre y referente al partido, pues yo creo que cuando un equipo domina y nos hacemos dueños de la pelota, creo que al equipo rival le va a costar y eso es lo que nosotros hicimos durante el gran tiempo del partido, sabíamos que no podíamos dejar que Envigado recobrara esa memoria futbolística que tiene porque es un equipo que yo conozco muy bien, conozco a todos estos jugadores, entonces teníamos que impedirle esa parte y hacernos dueños nosotros de la pelota y creo que ese fue el éxito que pudimos tener en el día de hoy. Deportes Quindío logró un valioso empate en el Estadio Municipal de Chía ante Tigres. En rueda de prensa habló el técnico Oscar Ecto Kitabani y Jairo Borrero. Mirá, hoy hubo factores externos que jugaron un poquito en contra de todo, creo que el horario, el sol, la altura, es decir, el mismo tamaño del terreno, duro, es decir, afectó un poco esa parte. Yo creo que en mi equipo, que critico, hablo de mi equipo, hizo un primer tiempo mucho más ordenado, con mejores posibilidades. Ganaba el partido, creo que no puede existir ese tipo de distracciones con las que nos costó el empate y lógicamente el rival se va más tranquilo para encarar el segundo tiempo. El segundo tiempo fue más emotivo de ambas partes, yo creo, pero bueno, llevarse un punto está bien, yo venía por los tres, veníamos por los tres, creo que en ese sentido perdimos un poquito de control con ese gol que nos hicieron. Buenas, sí, también comparto lo que dice el Profe, pero resalto mucho el equipo que siguió buscando el partido, siguió con buena actitud, entrega y la verdad uno sale no confiado de lo que tenemos y no contento de el gran equipo que tenemos, que a pesar de las dificultades siempre lucha y mantiene unido. Destaco cosas, como te decía anteriormente, primer tiempo me pareció un equipo más ordenado, más pensante, más dominante en la situación del juego, la única lunar, digamos, es el gol que nos hace, pero hubo jugadores que tuvieron un nivel, por ejemplo el caso de Borrero, que prácticamente desde noviembre no tenían la posibilidad de estar jugando, entró y fue creo que un jugador importante dentro de la unión entre el medio y los delanteros. Pregunta José Luis Dorado de Corazón Verde al aire para Jairo Borrero, ¿siente que pudieron haber hecho algo más para lograr el triunfo hoy? Pues sí que el empate también se le puede considerar un buen resultado. Yo hubieron errores que nos costaron, pero desde mi sentir salgo contento con los muchachos por el gran esfuerzo, por la entrega que siempre está en cada partido. Un fuerte llamado de atención realizó el secretario de deportes del departamento de Risaralda, Luis Eduardo Duque, además de las directivas de la liga de fútbol de este departamento, para los padres de familia y los jugadores, para que se prevengan, para que se informen sobre posibles veedurías de equipos nacionales e internacionales. La primera solución es esta, dar estos testimonios que yo sé que los clubes van a tomar estas grabaciones de sus medios y las van a replicar a los padres de familia y que si en algún momento necesitan de la secretaría, yo sé que el doctor Víctor Manuel Tamayo lo va a querer hacer. Y la idea es decir, por ejemplo, Aguática, que es uno de los municipios golpeados por esto y vamos a ir allá con los padres de familia y expresarles eso. La segunda es que no se rompe el sueño de los chicos. Aquí se abre una posibilidad, una práctica, como lo dije, y vamos a hacer ese trabajo. Y lo tercero es que le vamos a proponer a los clubes y a la liga misma que también otros temas sean abordados por los padres de familia para que conozcan esa otra realidad que también es triste de lo que nuestros chicos están enfrentados. Solamente gracias a ustedes y se los digo de corazón, gracias por estar ahí. Y recuerde algo, Guapacha, que lo hablábamos en un momento en otro espacio y se los digo a todos, no solamente este tipo de engaños hay. Hay otros engaños mucho más delicados que en algún momento en otro espacio lo estaremos hablando y que en algún momento también tendrán que ser visibles a los padres de familia y los clubes porque realmente los que están en el ojo de su huracán. Y de todo eso son los mismos niños y jóvenes y niñas que nosotros tenemos deportistas. Continúan las derrotas del Deportivo Pereira en la Liga Best Play. Esta vez cayeron tres goles a dos frente a Millonario en el estadio El Campín. Luego de un pésimo primer tiempo donde perdía dos goles a cero, inicia la segunda parte y remontan e igualan a dos goles. Luego en un descuido el 3 a 2 que le haría perder ese punto que llevaban ahí cocinando los de El Matecaña. En rueda de prensa habló el técnico Jorge Artigas y el defensa Cristian Flores. Sin duda que no vamos con un sabor amargo. Me voy con un sabor amargo de todos. Y bueno, creo que nos merecíamos llevarnos algo, pero contra un rival de esta característica cuando te equivocaste matan y fue lo que pasó en el partido. Nosotros analizamos dentro del juego tratar de ver modificaciones y tratar de contrarrestar al equipo rival. Y bueno, yo creo que en el segundo tiempo, como te digo, merecimos un poquito más de repente y al final nos vamos sin nada. Lo que nos falta no podemos contar y tratamos de recuperarlos y tenemos que administrar lo que tenemos y en esa tarea estamos. Y ya te digo, me voy con un sabor amargo, pero bueno, tuvimos también buenos momentos y es lo que a uno también le deja tranquilo en el qué hacer de un equipo. Hemos jugado contra rivales de mucha talla, que bueno, que donde tengas un error prácticamente das muchas ventajas. Entonces, bueno, tenemos que seguir mejorando, seguir corrigiendo y empezar a sumar a tres. No, el culpable soy yo porque soy el que plantea los partidos y el que transmite el quehacer. Estoy, como dije hoy, tuvimos errores y ellos nos cobraron y después, bueno, pudimos revertirlo y al final nos vamos sin nada. Pero la culpa acá es mía. Yo creo que no había a un millonario que nos avasallara en el primer tiempo. De repente tuvo más el balón. Pero los goles fueron errores nuestros de concepto. Entonces, ahí sí me preocuparía, pero al ir abajo en el marcador tenemos que tratar de buscar soluciones y en ese trabajo fue lo que intentamos hacer para salir al segundo tiempo con otra característica de jugadores más que nada, pero sí con la idea de mantener el empuje e ir a buscar. Hay días que puedes tener una mala tarde, pero eso a mí no me estresa porque yo sé la ambición y las ganas que tienen estos muchachos. Entonces, como te dije, tratamos de revertir. Me parece que lamentablemente nos vamos sin nada cuando lo más justo de repente hubiera sido un empate. El equilibrio siempre lo buscamos y hay que seguir creciendo porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que el rival también juega y es un tema de concentración y de seguir aplicando aunque no tengamos el balón. Entonces, ahí es donde yo creo que el equipo ha crecido y creció sobre todo en el segundo tiempo. El gol tempranero, como dijo Cristian, nos toca un poco en lo anímico y más de la manera que fue, pero bueno, el equipo siguió mostrando la cara y tratando de revertir la situación adversa. Hay que trabajar, hay que seguir y tenemos que crecer como grupo y como equipo. Yo no tengo duda que venimos por buen camino, más allá de los resultados y los puntos que no se nos han dado, pero el equipo se ve y tengo fe de que empezamos a sumar de atrás, que es lo que todos queremos. Buenas tardes. Estamos partidos duros, tanto nacional como millonarios. Rivales complicados, rivales fuertes. Yo creo que hoy en el primer tiempo el equipo tuvo ahí unas dificultades, se llegó al descanso por debajo del marcador, se habló, se dejaron cosas claras y yo creo que se vio reflejado en el segundo tiempo. El equipo salió, yo creo que los pasamos por encima, igualamos el marcador, yo creo que estábamos muy por encima de joven millonarios del segundo tiempo. Lastimosamente no nos da un buen resultado, ningún punto, pero bueno, yo creo que hay que mirar las cosas positivas que se hicieron en el segundo tiempo para lo que viene en un futuro. Un golpe duro porque habíamos planteado un partido diferente, no pensábamos irnos por debajo del marcador tan rápido. El equipo yo creo que estaba trabajando bien. Después de ese gol yo creo que tuvimos un pequeño bajón, se vio reflejado en el primer tiempo, pero como dije antes, segundo tiempo cambiaron las cosas, cambió la cara del equipo y salimos a buscar el partido como habíamos venido a hacer acá. A lo largo de estos encuentros, Deportivo Pereira ha mostrado dos caras, algunas buenas en el primer tiempo, otras malas en el segundo tiempo y viceversa. Habrá que esperar cuál será el verdadero Deportivo Pereira, que sea el que más le convenga no solo al equipo, sino también a su hinchada. Hasta aquí nuestra información deportiva, estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del deporte del eje cafetero. Feliz día para todos.